La ciudad ha cambiado notablemente su rostro con el proyecto de regeneración urbana. El alcalde de Loja recorrió los trabajos que aún se cumplen en la Plaza de San Francisco. Todo lo que significa decoración, acabados de la Plaza de San Francisco, que es una de las plazas típicas de nuestra ciudad, que tiene que ser conservada en su estilo. Ustedes verán que alrededor de cada parterre se han establecido bancas para dar posibilidades de que las personas descansen, salgan a la plaza, tengan una interacción social, comunitaria en la plaza. De igual forma estamos rehabilitando el entorno del monumento y vamos a colocar un poco de plantas en la parte enanchada de la vereda que va hacia la calle Colón. La otra parte que nos falta es lo de la 10 de agosto. Vamos a ir a visitar este rato. En la 10 de agosto ya se ha ensayado hoy día, desde ayer está, una exposición. No están terminados todos los trabajos ya, pero queremos darle uso ya. Vamos ensayando cuál sería el uso adecuado que hay que darle a esa peatonización de la calle. Porque claro, si permitiésemos que la peatonización signifique armar ahí una feria libre o una expansión de las ventas irregulares del mercado, sería un terrible perjuicio para la ciudad. Entonces vamos ensayando ya cuál es la utilización que se le va a dar a esta 10 de agosto peatonizada. Ahora, el tema ya de los cables, ustedes saben, no es así, hay que aclarar bien, no es así, porque hay algunos que dicen que todavía no están colocados los cables subterráneos. Los cables subterráneos están todos ya colocados, ¿verdad ingenieros? Eso es la verdad, están todos ya colocados. Entonces no es que no están colocados los cables subterráneos. Tanto los eléctricos como los electrónicos están colocados. Las cámaras de regulación y control están en su debido punto arregladas totalmente. Lo que pasa es que tiene que migrar la energía superficial a los cables subterráneos para entonces nosotros poder quitar toda esa barbaridad de tallarines, de cables, de postes, de templadores, de postes, que no solo afectan el ornato de la ciudad, sino que además son un atentado a la seguridad misma de la ciudadanía. De manera que no hay pretexto para querer darle largas al asunto. El burgo maestro Lojano sostuvo que la recepción de la obra se realizará cuando los trabajos hayan cumplido todos los requerimientos que se establecen en el contrato. Todo es perfectible en la vida, no es cuestión de que todo tiene que estar, pero no. Donde hay fallas estamos de nuevo haciendo cavar y rectificar. Eso es otra. También es otra queja. ¿Cómo así si ya está hecho otra vez vuelven a cavar? Pues cada vez que encontremos algo que no está como debe ser, pues habrá que picar y volver a hacer. Porque la obra va a ser recibida no de mutuo acuerdo, o de acuerdo mutuo como la vía de integración barriera o lateral de paso, sino que tiene que ser recibida debidamente de acuerdo a las especificaciones técnicas y económicas que están en el contrato. Las personas que tienen sus negocios en la calle 10 de agosto, en el tramo peatonizado, se muestran satisfechas con la obra. Pero se está moviendo, porque la gente, los turistas entran acá con toda facilidad. Sí, con toda facilidad y amplitud y no tienen ningún problema. O sea, antes era el problema de los vehículos que al querer cruzar la calle había que tener mucho cuidado de los niños. E incluso nosotros mismos. Yo que tengo mis nietos aquí, por ejemplo, no podía sacarlos ahí a la esquina porque había el peligro de los vehículos. Ahora ellos caminan, salen ahí, incluso hacen una vueltita aquí en la vía de agosto. ¿Ha mejorado el hornato, las facilidades? Sí, muchísimo, muchísimo. Y yo he colaborado incluso ya con la pintada de mi domicilio, de mi casa, he colaborado bastante para que se vea mejor. O sea, la situación es que se vea mejor el centro de la ciudad. Así es. Entonces, ¿esto ha apoyado realmente todo este proyecto? Muchísimo, muchísimo. Ha mejorado bastante. Muy bonito, muy bonito. Aquí el problema es de que las ventas, las ventas están malitas, no por la regeneración, sino porque no hay circulante a nivel nacional. Eso nomás es, no hay otra cosa más. De hecho, está bien bonito. Me imagino que igual la gente ingresa, sobre todo. Sí, 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 sí. Hay más gente que antes. Sí, sí, caminan, transitan bastante. El cambio que ha dado la ciudad con la regeneración urbana del casco antiguo ha generado mayor movimiento turístico. El cambio que ha dado la ciudad con la regeneración urbana del casco antiguo.